El candidato del Partido Acción Nacional a diputado por el Distrito 21, Loar López, realiza diversas actividades de campaña en colonias y centros deportivos de Mazatlán, llevando sus propuestas políticas a la ciudadanía. Loar López dijo que de ganar las elecciones el próximo 5 de junio, gestionará que se etiqueten recursos especiales para el fomento y apoyo del deporte. Buscar como legislador que se legisle, que se haga una etiqueta específica para el apoyo del deporte. Viajes, camiones, algún tema que me han pedido mucho y que yo creo que tenemos que volver a él es el peso a peso. Antes, si te costaba treinta y tantos mil pesos el camión, las familias juntaban quince, el ayuntamiento otro. Hoy hemos mantenido otro esquema, pero creo que tenemos que volver al esquema del peso a peso y tenemos que legislar específicamente para que se dé más campos deportivos, más espacios deportivos, más áreas donde los niños estén pateando un balón, estén pegándole una pelota, en vez de estar pensando en el iPad, en la tablet o pensando en drogas o en delincuencia. Puntualizó que dentro de su agenda de campaña recorre diferentes colonias y áreas de la ciudad, teniendo un acercamiento directo con la ciudadanía, quienes desean ser escuchados. Considera que impulsar áreas como el deporte entre niños y jóvenes es importante, pues de esa manera se fomenta la convivencia familiar y la práctica de una actividad que mejora la condición física y salud de las personas.